andreas te has dejado la tarjeta gráfica no lena es una apu como una apu quédate a ver el vídeo y te lo enseñamos a ver técnicamente no podemos tener un pc funcional sin tarjeta gráfica pero lo que conocemos como tarjeta gráfica se refiere usualmente a las gráficas dedicadas nos olvidamos de las gráficas integradas estas anteriormente las encontramos en nuestras placas bases y hoy en día la podemos encontrar en algunas de las CPUs actuales que hay en el mercado las gráficas integradas son una característica de algunos procesadores que comparten en su mismo encapsulado un motor gráfico es decir la función de renderizar imagen y vídeo para dar señal en nuestro monitor en el caso de AMD los procesadores con gráficos integrados se les denomina apu estos son muy fácil de identificar si la nomenclatura del modelo de procesador acaba en G esta gama de procesadores es bastante conveniente para iniciarse en el mundo gamer pues nos permite jugar con una inversión de dinero bastante modesta lo cierto es que si montamos una configuración basada en gráficos integrados tendríamos que adaptar la configuración de nuestros videojuegos a una calidad media o media baja con la única función de mantener una estabilidad en cuanto a los fps sin embargo no dejan de ser una alternativa para juegos tipo Fortnite, League of Legends, Counter Strike, Valorant y muchos otros os mostramos los resultados obtenidos sobre un AMD Ryzen 7 Pro 4750G con todo en alto obtenemos en League of Legends una media de hasta 137 fps y en Valorant unos 120 fps en juegos más exigentes como Fortnite en calidad baja se obtienen unos 70 fps mientras que en Warzone unos 63 fps lo mejor de iniciarse con un apu es que no da margen suficiente para así ahorrar y adquirir una gráfica dedicada mientras que disfrutamos de una configuración bastante decente si desde un inicio pensamos hacer una ampliación gráfica debemos saber escoger nuestra fuente de alimentación esta debe ser capaz de soportar futuras cargas relacionadas con esa ampliación es por esto que recomendamos fuentes de entre 650 y 750 vatios de potencia quieres montar un pc gaming bajo coste apuesta por una pude md y comparte tu experiencia en los comentarios por si no sabíais podéis encontrar en el configurador web de pc componentes la gama renoad md os comparto la configuración que les recomiendo a nuestros clientes